Penélope Penélope Se asienta en un banco de andrés Y espera que llegue el primer tren Cereando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío no me llore Volveré Antes que De los brazos caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde promisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó Mi cuarto hasta la última flor ¿Verdad? 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 Penélope 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 Me Lara Bio Penélope Penélope El pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penelope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya, de tejer sueños en tu mente. Ven, mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió, con los ojos ceritos de ayer. Fue así su cara y su piel, no es quien yo espero. Y se quedó, con su bolso de piel marrón. Y sus zapatitos de tacón, sentado en la estación. Sentado en la estación.